qué onda gente estamos en un nuevo vídeo hoy este vídeo de qué va a ser me preguntarán pues mi hermana dijo que lo hagamos y a ver de qué tizzy va a probar estas papas de mayonesa está abierto porque yo me lo comí bueno eso es un oral de que está abierto porque yo me lo comí y me comí medio paquete porque está riquísimo pero en este vídeo lo va a probar espero de que este bueno espero que le guste sí sí y se compró estas las tres de pipsico y pipsico no perdón youtube bueno ahí está al revés pero dice pepsico bueno y me compraron estas que se ve todo al revés pero bueno y las probé y están buenas sí les doy un es que a veces a veces se ríe ella misma no sé qué le pasa también bueno y bueno las vamos a probar las vamos a probar las 3D más estas más estas vamos a hacer un sanguchito vamos a por ello él va a hacer un sanguchito obvio vamos perdonen si hice un corte es que hay meme yo lo saqué así y bueno bueno voy a probar estas y nada te voy a dar la más grande pero dale dale quiero ya probarla acá ahí también dice pipsico dale va a probar esta y le va a decir todo el sabor y todo eso lo que siente él hasta está inflado no se le cayó el piso no 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 que asco dame que te lo no no lo metas dejala ahí voy a probar esta no la tires bueno voy a probar esta misma ya la mostré yo esta papa me estás diciendo papá no porque me pusiste la papa en la cara dale espera haz la cara que realmente pienses uy espera que me estás ramos pantando en la rodilla no te gustaron escucha el bolu ¿qué pasa en youtube? están buenas están buenas le doy un 10 de 10 ahora vas a hacer el sanguchito sanguchito que yo te voy a grabar porque lo vas a hacer ahí en la mesa creo que le doy las papas el pan, perdón fíjate si esta esta y esta pero Hugo no te fijaste si cierra si bueno me da igual es que se me pegan bueno dale perdón youtube cancelarlo no perdón dale pi 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 una nomás una dale dale tanto para darme a una nomás este queda un poquitas bueno espera que te grabo espera espera que te grabo espera espera pausa el video ah chau gente ah ya esta bueno bueno gente vamos a triturarlas este y todo lo va a andar bien no se y voy a ver después les mostramos como quedo no vale filma bien ahí si no me veo parece un pati estas filmando bien si un poquillo más ahí así listo 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 espera que te filmo listo 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 voy a probarlo y listo 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 Bueno, al sanguchito le doy un 9 de 10. Está muy bueno, pero no está muy bueno. ¿Por qué? Porque está muy bueno. Y porque... Espera un poco más. Bueno. Bueno, dale like si quieres uno de estos. Y si quieres probar estas papas. Sí, estas. Y aquí. Gracias, Májonesa. Eita. S Pipi chai. Sí. Sos og graka. Ciao! Si. aze